Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos más Es que el que haría, es que el que haría Yo correría a buscar a la que fue mi amada Y borraría con beso las penas que le daba Yo haría de todo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara Yo botaría el malo que de ella me separa Y borraría lo malo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba Ah, 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 ah Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad otra oportunidad, miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás, miren si se pudiera con experiencia recomenzar, miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal, usted que haría, yo correría a buscar a la que fue mi amada, y borraría con beso las penas que le daba, yo haría de todo lo que ella quisiera, sería más bueno para que ella me adorara, yo botaría el duro que de ella me separa, y borraría lo malo que de mí recordara, nunca tendría amores con otra, tan solo con ella ella nunca me engañaba, y borraría lo malo que de ella me separa, y borraría lo malo que de ella me separa,